¡Ripa, bienvenida! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás vos? Gracias, feliz, feliz, contenta, contenta. Y gracias por la invitación. Por favor. Para acá con ustedes siempre es un placer. ¡Qué luquete ahora y qué luquete en él! ¡Qué bien que suena! ¡Qué bien que suena! Tremendo. Bueno, gracias. Hablemos de esta nueva... Me viene coqueta. ...que se lanzó a por todo. Sí, totalmente. Sí, bueno, en realidad carrera solista. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de grabar un disco. Y bueno, me animé así después de como un proceso de tiempo. Y sí, dije, voy por todo. Ya está. Y bueno, fue lo que hice. ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno, ese proceso en realidad obviamente empezó hace mucho tiempo. Y creo que el punto de quiebre fue en la pandemia. En donde, bueno, obviamente estábamos viviendo todos, ¿no? Y todas un momento muy complicado a nivel social. Y creo que me vino mucho como a todos esa cosa de que hoy estamos, mañana no. No sabemos lo que puede pasar. Y dije, ta. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Si no es ahora, ¿cuándo? Y bueno, ahí empecé a escribir. Al tiempito le toqué la puerta a Tato Cabrera, que es el productor del disco. ¿Son todas tus canciones, Vicky? Son mías, pero también tengo composiciones con Diego Maturro. Que bueno, ya te digo, fui al estudio de Tato con tres, cuatro canciones. Empezamos a producirlas. Y después con Diego Maturro hicimos el resto del disco. Hablamos de la composición de esas canciones. Y bueno, sí. En realidad el disco, nada, refleja como mi vida, historias personales, ¿no? Me identifican un montón de cosas. Nada es como inventado, sino son cosas que, bueno, que me han pasado, que siento, que opino. Y realmente enfrentarme a la composición siempre me dio mucho miedo, como mucha inseguridad. Y bueno, en esto de si no es ahora, ¿cuándo? Dije, ta, Victoria, no podés pretender hacer todo bien de la noche a la mañana, ¿no? Sino justamente tomarlo como siempre me tomo este trabajo, con profesionalismo, dedicación. Y bueno, y eso es estudiando, ejecutando. Sí, sí. Es prueba y error también, ¿no? Exacto. Y ponerte en ese lugar. Y sí. Es que te tenés que exponer un poco a vos mismo primero para después poder, ¿no? Producir los temas y sacarlos. Y bueno, y ser también un poco compasiva, ¿no? Claro. Porque uno tiende siempre a decir, ah, no, esto está feo, esto está mal, esto no le va a gustar a nadie. Bueno, pero primero a quién le tiene que gustar. Contame cómo fue ese momento o cuántas canciones tenías y cómo te fuiste para decir... Esto es muy vintage, ya no pasa esto. Bueno, y todo el poco... Mi cabeza es así. ¿Qué hace? Te quiero. Claro, no me... ¿Un VHS? ¿Qué le llevo? Y escribía las cositas y acá... Fue claro. Y me iba así. Todo contento. Mirá, escribí esto. Pero ¿cómo fue ese momento? Y bueno, ese momento, ya cuando tenía hecho en mi casa tres, cuatro temas, dije, bueno, ta, necesito a alguien que me ayude a producirlo porque obviamente tenía como mis limitaciones para poder producir todo. Y bueno, a Tato lo conocía de la vuelta musical, habíamos compartido algunas cosas y bueno, yo sabía que él estaba produciendo algunas artistas y demás y bueno, dije, ta. ¿Viste por ahí? ¿Y fue el primero que vio esos trabajos o monitoreaste antes? No, fue el primero. ¿Y estilos musicales? Variadísimo. El disco realmente tiene como mucha diversidad de géneros porque bueno, eso también me representa bastante, ¿no? Creo que... O sea, no me quería casar con ningún género en particular. No encasillarte, decir ta. Exacto. Porque ta, creo que me representa muchos géneros, siempre escuché mucha diversidad de música, como que nunca me encasillé en nada. Y bueno, también es un poco una búsqueda, ¿no? Creo que es un primer disco, también es una búsqueda por dónde ir y todos los géneros que están representados, hay bolero, hay funk, hay candombe, hay pop, hay rock. Y capaz que también eso es lo que lleva más tiempo, ¿no? Conseguir el caminito, ¿no? Total. Hay un tema que lo hiciste junto a Fede Lima, ¿no? Este gran músico. Sí, sí. Aroma Sal es el segundo tema del disco, si no me equivoco. Es una colaboración. Gran compositor también. Tremendo, Fede. Sí, la verdad que para mí era un sueño invitarlo, porque yo a Fede lo admiro muchísimo desde siempre, es de mis cantantes favoritos acá en Uruguay. Y bueno, y cuando le compartí el tema, que además cuando lo estábamos produciendo con Tato, dijimos los dos enseguida, esto es para que lo cante Fede Lima. Y ahí lo llamamos y nos dijo que sí enseguida, así que tal. Y es increíble porque es muy chica y está celebrando sus 25 años en la música, ¿no? 39 años tengo, voy a ser chica ya. Estos chicas, pero arrancaste muy pequeña y con Camila Zapín también, gran cantante. Es verdad, es verdad. Sí, este, bueno, yo canté toda la vida en mi casa, pero siempre como muy adentro de mis cuatro paredes, ¿no? Como que me costó un poco esto de salir y exponerme. Y bueno, y ahí a los 25 empecé a tomar. Con familia artista. Sí, papá que es músico, mi tía, cantante también. Y bueno, ahí empecé a ir a clases con Cami y está, y arranqué eso. Se sacó del ropero, dijo, sal, sal, sal. Total, total. Cami fue y es una maestra impresionante. Exacto, impresionante. No solamente en lo técnico, en lo vocal, sino como la integridad del artista, ¿viste? Ella me ayudó muchísimo también en el escenario, ¿no? Como todo que... A transmitir. Sí, sí, la verdad. Y bueno, y además en ese momento que Cami estaba con Closet, me acuerdo de irla a ver y que para mí era toda una novedad en la escena montevideana, por lo menos, esa banda con una mujer así frontwoman que no había tanto acá. Y realmente aprendí muchísimo, muchísimo de ella. Hay canciones que merecen y necesitan ser cantadas y otras que necesitan ser contadas. Es verdad, es verdad, sí. Yo creo que sí, que está bueno transmitir obviamente en las canciones, bueno, en mi caso, cada artista en su mundo obviamente, pero cosas que eso, que me pasan en la vida y para mí el cantar es mi medio de expresión por excelencia. Entonces, bueno, también hablar de cosas que me pasan, bueno, ni que hablar del activismo, que ustedes me conocen también todo de ese rubro, de ese ambiente, también hay canciones que hablan sobre eso. Vicky, hablando de eso, ¿cómo está hoy la ley de medios? Detalles. Detalles, perdón. Detalles, de medios. De medios, detalles. En la nada, Cuca, no, la ley detalles en un momento, no me acuerdo bien si fue en mayo, no me acuerdo el mes, pasó a diputados y diputadas para ser votado y bueno, y volvió para atrás, sí, y después año electoral, entonces fue muy difícil. Y bueno, y nosotras como colectivo también estábamos como un poco cansadas también de la lucha que obviamente vamos a seguir, pero bueno, en definitiva la presentaremos en el gobierno que viene y bueno, y seguir intentándolo. Hay una de las canciones que, ¿no? Sí, la primera que se llama No Voy, sí habla como de, bueno, de mi vivencia en realidad como activista. Esta que estamos viendo, ¿no? Esa misma y lo que, nada, lo que siento y demás y después sí hace, al final de la canción hace referencia al colectivo que ha sido como una red de apoyo y contención muy importante y que lo sigue siendo. De lo que imaginaste, cómo era hacer una carrera solista a lo que viene siendo, la repercusión, ¿cómo lo estás viviendo? Divino. La verdad que es todo nuevo, es todo aprendizaje y bueno, y ahora además mañana presentamos este disco en La Trastienda y bueno, es la primera vez que voy a presentar mi primer disco solista a cantar las canciones en vivo. ¿Cómo te sentís? Ansioso. Como decía Coco, ansiosa. Riquita ansiosa, sí. Por momentos obviamente me siento nerviosa también, hasta me pongo a veces nerviosa de ir a los ensayos, como bueno, que salga todo bien, soy como muy ordenada para trabajar. Pero es lindo también ese tipo de nervios. Bueno, te transformaste en la jefa. Sí, total. Una jefa. Total, sí, además siempre estoy como muy pendiente de que todos los que están trabajando conmigo, que la verdad que tengo un equipo tremendo, que estén cómodos, que se sientan bien, para mí eso es lo más importante. Entonces, cuando armé la banda y armé el equipo técnico, lo primero era que sea gente querida y que me quieran a mí también, obviamente. Y bueno, la verdad que el ambiente de trabajo es precioso, precioso. ¿Y las entradas dónde las conseguimos? En hábitat. En hábitat. Pueden ir a los locales comerciales o puede ser por web también. O sea que va a ser una noche preciosa. Preciosa. Va a ser como un desfile de carnaval, Lu, porque la banda somos nueve, de base. Nunca una banda chica, siempre banda grande. Y después hay un montón de invitados e invitadas. Y el disco tiene nueve temas. Tiene nueve temas. Nueve está presente. Es verdad, es verdad. Mirá, no me había dado cuenta de eso. Claro, el tema cuando tenés una banda grande que no pueden ir en un solo auto, tienen que ir en do, re, mi. ¡Ah! ¡Fue muy buena! Tremendo. Fue muy buena. Bueno, Vicky, ahora nos vas a cantar. Bueno, les voy a cantar, si supieras, que es el bolero del disco, que es de mis temas favoritos. ¿Quién te acompaña hoy? El Tato Cabrera. El Tato Cabrera. La guitarra. Tremendo. Te escuchamos, Vicky. Un éxito. Gracias por estar. Nos recordamos entonces. 24 de octubre, ¿no? 24 de octubre, 21 horas en la trastienda y las entradas las pueden adquirir en Ádita. Mañana. Excelente. Fui a buscarte y no te encontré. No te veo en las calles. Qué fácil se hace extrañarte. Ya lo sé. No debería llamarte. Lo haría una vez más, solo para escucharte. Si supieras que me desvivo por golpear tu puerta hoy, Hoy busco motivos para preguntar por vos. Si no te vieron caminando por acá, pisar mi suelo. Si supieras que no te miento, que te dije la verdad por un momento que perdí mi dignidad. Solo un tiempo en que todo era perfecto, pero no era realidad. Hoy no estoy mal, aunque siento lo mío. Lo mismo que ayer. Te veo y me pasa. Me pregunto si vos eso lo podés ver. Puede ser, puede ser, volver a equivocarme. Lo haría una vez más, si es con vos, acá, adelante. Si supieras que me desvivo por golpear tu puerta, hoy busco motivos para preguntar por vos. Si no te vieron caminando por acá, pisar mi suelo. Si supieras que no te miento, que te dije la verdad por un momento que perdí mi dignidad. Solo un tiempo en que todo era perfecto, pero no era realidad. Muchas gracias. Muchas gracias.